soy la diva soy el modelo de jean de google o de la willy de mi tía se admitió a modelo de tiris y de brazos la más odiada la más envidiada pero jamás jamás imitada jamás podrás probar otro ataki o hachiro como este bienvenidas de nuevo para atrás a mi canal de youtube si no me conoces mis videos de Hachiros me llamo Yesenia García vamos a comenzar este video de ropa ahora este video va a ser de ropa de rainbow así que saca la bolsa de palomitas saca la bolsa de pan dulce porque vas a ocupar un snack porque son dos bolsas de ropa así que a trabajarse les voy a mostrar este vestido que tengo puesto hoy ay ya lo arreglé les voy a enseñar este vestido ahora tengo una relación de coraje y como que me gusta a la vez una moda pacherida canción de coleta porque esta tiene cosas que no me gustan ni cosas así que déjense los muestro y a ver qué opinan recuerden que esta ropa no es permanente puede que algunas cosas las voy a regresar y les voy a caminar por otras cosas así que ustedes denme su opinión ok pero constructiva buena no como la que anterior tuve una una vibora que hay qué tipo de videos te animas a hacer te ves mal por lo menos me vista el video verdad entonces con eso quiere decir que mira tin 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 gracias vamos a enseñarles mi podcast se mira así el vestido si lo pueden ver no es que sube mis piedritas de avestruz pero lo único que no me gusta es lo de aquí abajo lo arrugado se ve feo y como que no estoy muy convencida lo de aquí arriba si me gusta pero lo que no me gusta es lo de aquí abajo esto de aquí arrugado esto de aquí no me gusta para nada se ve feo como que se mete pero todo lo demás se ve bonito la tela está cómoda y todo así que este no sé seguro si me va a quedar pero este lo compré el mismo y me costó como entre 15 a 20 dólares bueno pues chicas me olvidó mencionar que Puyo me agarró este aufe completo que es el vestido y este cardigan este me costó 13 dólares se los voy a mostrar como se ve completo así que dejen que Puyo va a enseñar y bueno pues chicas así se mira el vestido con el cardigan así que tú qué opinas Puyo ya que me lo viste puesto con el cardigan se ve mejor pero el vestido sigue teniendo su falla si tiene la falla de aquí abajo parece un pedorro arrugado y no me gustó completo decidimos que lo vamos a regresar este aufe porque la verdad nomás no este es un vestido largo pero a mí no me queda como vestido porque de abajo como que está más apretado lo voy a utilizar como playera miren ahí está lo voy a usar como playera porque me encanta miren como se hace el cuello de aquí o escondido super cute ya me lo imaginé con una ropa así que si quieren ver un video con outfits viene muy pronto yo sé lo que les digo hola yo soy la chica de hachirotakis ¿cómo estás? ¿gustas una rebanadita de este gusanito sexy? jajaja anyways esta playera no me gustó está muy apretada en los brazos siento que voy a reventar bien encogida no es que yo estoy gorda huinchada es que está encogida así que viene así todo en medio miren como arrugada así como el culo de algunas jajaja 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 pero no me gustó así que esto no sirvió lo que sigue amarillo es tu color jajaja para mí no lo es pero anyways agarré esta playera pero yo no sé que una color playera son transparentes miren like y la agarré pasamela la agarré en color azul la agarré en verde no estas no las y así que lástima a buscar más playeras porque estas son transparentes y yo no quiero salir enseñando mi piel mi gordura mis antojos esta playera trae el hocico como que tiene hambre tampoco me gustó porque es transparente miren ay yo no puedo andar con playera transparente porque si es transparente me tengo que poner abajo y está haciendo calor aquí no hay eso no hay me voy a desaparecer con el calor bueno chicas este vestido algunos a lo mejor ya lo vio la primera vez pero lo voy a enseñar porque aquí no lo enseñe es este vestido que el pollo me eligió es un como tela levi's jeans es de tirantes super fresco y los botones van hasta abajo así que déjenles muestro como se me ve este hermoso modelo mira chicas así se mira este vestido está super cute y tiene los botones hasta abajo así que este si me gustó para el sorteo debes de estar suscrita o suscrito dale dedito arriba a este video compartir el video por donde tu quieras y también utilizar el hashtag yesenia y eso es todo los sorteos casi lo miraría los míos cobran un mes tengo uno que duda todo el año y está en el video de preguntas por si les interesa cada mes puede entrar y se me hace que eso es todo compartir suscribir dedito arriba y usar el hashtag por donde sea y dejarme un comentario abajo que fue lo que más te gustó así que bye les voy a mostrar como se mira este está super cute super bello así que miren como se ve así se mira este este es un jumper de chores como pueden ver queda bien guanguito super fresco y está bien coquetón y este me costó como 10 o 15 dólares en el rainbow tienen desde aquí así que está bien bien bonito este está súper cute así que déjenme les muestro como se mira completo bien colorido porque es tie dye y está bien cute miren tres bolsitas aquí a los lados así que mega recomiendo chicas ya parezco una bola de Hachito Puffs chenel no soy una Hachito Puff shhh anyways este me costó como que 10 dólares por ahí está bien bonita me encantó de aquí arriba lo único malo es que miren me queda bien cortita de aquí ahora me queda un poco apretada no mucho miren así que es lo que no me gustó mucho pero así me voy a quedar con ella a ver si la puedo trabajar si no la regreso pero en fin a mi me encantó esta parte de aquí arriba lo único que no me gustó es lo que aquí que está muy corta y un poco apretada una gordita apretada parece llanta mi chalina otra de las playeras yo no se que anda con el rainbow miren como cortitos de aquí y me veo bien chistosa pero que miren esta esta bien bonita como pueden ver esta floja de abajo y es como tipo picuda miren como se mira de aquí bien flojita y con los soles estas le combinan así que se ve cute así que a lo mejor esta si se queda eh bueno chicas esta es una camiseta esta super cute me encantó trae un nodo aquí y miren esta es super abierta y parece vestido de atrás pero en realidad no es un vestido es una tallera así que estos con los piker shorts super mega cute así que yes agarre esta camiseta azul rey esta la verdad si me gustó como pueden ver esta bien cute y llega como a los hombros aquí así que esta si me voy a quedar con ella y me costó solamente 11 dolares esta si me gustó por lo largo y por lo del pecho pero mira es transparente no entiendo así que ni modo me voy a quedar con ella así como está me voy a poner una camiseta a boca abajo una camiseta abajo blanca me gustó como les comentaba pero lo que aquí no me gusta es que es transparente me la voy a poner como una camiseta blanca abajo a ver si sigue algo mas bueno porque ya me agüite también agarre esta gris miren que flojita y super cute me quedo ahora tiene tela caliente adentro o se siente caliente la tela por alguna razón u otra pero esta bien suave miren y me costo se me hace que 10 dolares y tiene arrugado los lados así que a huevo que me quedo con ella bueno pa chicas gracias por acompañarme el día de hoy espero que les haya gustado esta última parte de ropa así que después de aquí voy a regresar ropa y voy a comprar más para hacerles la tercera parte así que gracias por acompañarme el día de hoy las quiero les adoro y los veo por la próxima mmm ya me cansé bye bye ya 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 ya